Next to Me sigue ahí, vemos justo en el cajón 2, está con casi todo el cuerpo dentro, pero no del todo, el cajón de Ribagui que ya se está cerrando, Next to Me que está casi dentro, yo creo que están esperando, a ver, vamos a ver si es empujoncito final, para que Next to Me entre, bueno, se está demorando la salida de estos 15 potros debutantes, no sé si van a quedarse en 14, no veo si Monaco están intentando la hora meter sin jinete, la bandera amarilla sigue arriba, vamos a ver, bandera amarilla arriba, vemos a personal de pista tanto delante del cajón de Next to Me como delante del cajón de Monaco, y están corriendo, están corriendo los participantes, ha salido mal el número 9, Serandi, corriendo en este premio Maimurne, vemos que no ha salido finalmente Monaco, están corriendo ya, y vemos que Nuba, la número 15, ha tomado el mando del grupo, en plena recta de enfrente, toma 3 cuerpos de ventaja sobre Norma, que segunda, tercera posición para King of Silence, cuarta posición para Camarlengo, cerquita se sitúa Caledonia, avanzando también Il Dottore, estamos en la curva, primera posición, que ha tomado 3, 4 cuerpos de ventaja, Nuba, segunda posición para Norma, tercer puesto para Camarlengo, atención a Nuba, que coma una gran ventaja de 5, cuerpo 6 en la curva, le cuesta mucho seguir al número 5, Il Dottore, que va retrasado, Nuba, que se mantiene en primera posición, con Borja Fallos, muy quieto hasta el momento, viene el favorito Yuso, que ya es tercero, cerquita de Norma, primer puesto para Nuba, la número 15, gran ventaja sobre Norma y sobre Yuso, estamos en la recta definitiva, primera posición para la número 15, Nuba, Borja Fallos que mira hacia atrás, viene Yuso atacando, atención a Yuso que cambia, vaya cambio de Yuso y de Norma, Nuba que se para, se viene Yuso, el número 10 es primero, primera posición para Yuso, segunda posición para Norma, primer puesto para Yuso, el favorito que cumple el pronóstico, segunda posición para Norma, tercera posición para Barbillón, la cuarta plaza es para Ribagüey, victoria fácil de Yuso, segunda posición para Norma, tercer puesto para Barbillón, cuarta posición para Ribagüey, fácil victoria del favorito número 10, Yuso, segundo puesto para la número 14, Norma, tercera posición número 2, Barbillón, cuarta posición número 8, Ribagüey. No ha habido sorpresas, era el claro favorito de la carrera, pagaba a poco más de 2 euros por euro apostado y lo ha demostrado en la pista, este Yuso, un caballo con origen para pensar en los grandes premios, un caballo que les decía costó 50.000 euros, su madre ganó Listed, se colocó en grupo 3, ha dado ya una hija que ha ganado en Listed, el padre Manduro es un buen semental, el potro tiene un gran físico, vamos, que lo tiene todo para pensar que este va a ser un candidato esta temporada a los grandes premios de su generación. Victoria para la cuadra Berín, victoria para este Yuso, les decía antes, estas carreras de debutantes son muy interesantes para los aficionados, para ver, intentar descubrir posibles campeones, bueno, pues este Yuso, de momento, ha presentado credenciales y ha demostrado que es un caballo con el que se puede pensar, por lo menos a aspirar a ganar o a estar peleando los grandes premios de su generación. Victoria para el 10 con Óscar Ortiz de Urbina, tomó una gran ventaja Nuba, pero la ventaja de Nuba se esfumó en apenas 50 metros, llegó a la recta facilísimo, con mucha ventaja, su yoke incluso iba mirando para atrás, como diciendo, qué cómodo voy, pero de repente cambió de velocidad Yuso, cambió Norma y Nuba se quedó ahí, ahí, quieta parada, las caricias merecidas para el ganador, este hijo de Manduro con una yegua, buena yegua corredora, buena yegua de cría también, y un caballo que desde luego ha despertado hoy muchas expectativas, viéndole ganar de la forma en que lo ha hecho. El segundo puesto ha sido para Norma, vemos la repetición, vemos como ahí se esfuma en nada la ventaja de Norma, de Nuba, perdón, y como Yuso pasa facilísimo con su jinete a las manos, ahí se va un poquito hacia adentro, Janacek corrige hacia el exterior de la pista, primer puesto se va, Yuso, Janacek intenta remontar, pero sin éxito, con Norma, una hermana de Moss, que ha hecho un buen debut, pero la verdad es que en los últimos metros ven como Yuso va más y Norma va quizá un poquito a menos. La verdad es que ha causado una gran impresión, durante unos metros parecía que Norma igual podía apurarle un poquito, pero conforme iba avanzando la recta, Yuso iba tomando más ventaja sobre su perseguidora. La verdad es que ha habido importantes ventajas, importantes distancias entre los primeros, ha habido mucha separación entre ellos, y ahí vemos la cámara car, vemos a Borja Fallos mirando por debajo para ver dónde vienen los demás, pero fíjense en nada, en lo que se dice 20 metros, le han pasado por encima, tanto el ganador Yuso como la número 14 Norma. Es ese momento en que vemos que Yuso coge la calle 1, Janacek se sale a la calle 2, intenta remontar, pero Yuso va a más, a más, a más, y Norma no puede seguirle, mientras fíjense qué distancia han sacado al tercer clasificado. El número 2, Barbillon, que era el segundo favorito, y que ha hecho una carrera acorde con lo que se esperaba de él, por lo menos con los dividendos, con la monta de Jeremy Croqueville, propiedad de esa cuadra San José, con la que el francés tiene contrato para este año. La cuarta posición ha sido para el número 8, Ribagüí, con la monta de José Luis Martínez, propiedad de la cuadra Calejaña. Esa es la foto de llegada, foto finish, victoria del 10, Yuso, con Óscar Ortiz y Urbina, ni siquiera ha salido en la foto. El segundo, que es Norma, la número 14, con la monta de Backlap Janacek. Y fíjense la gran ventaja que le sacan al tercero, Barbillon, número 2, con Jeremy Croqueville, cuarta posición para Ribagüí, con la monta de José Luis Martínez. Esa es la foto de llegada, ese es el orden.